de que cuando pasa algo grave, una muerte de un familiar, de la hija o del hijo, pero hay más estrés, que estamos hablando del estrés del trabajo, todo el mundo. Cuando empiezas las vacaciones, hoy que hemos empezado las vacaciones, cuando se termina, dices, ya estoy estresado. Ya estoy estresado. Solo de pensar que estoy al lado de Eva, con la que es una máquina de ideas, señores, yo intento mantener la calma. Cierro los ojos, digo, conmigo no va esto. Y ella que siga, porque es que si no salimos muy, muy estresados todos. Te queremos, cariño, pero baja un poco el ritmo. Sí, pues eso es lo que pasa, que cuando das imágenes y cuando tu cerebro empieza porque estás más calmado o calmada y empieza a trabajar, a trabajar para un proyecto o para un trabajo, por una afición, por lo que quieres y deseas. Entonces, no que te estreses, pero es verdad que hay mucha diferencia, María, y yo lo he notado conmigo misma la diferencia entre niveles. Me explico. Yo soy muy hábil en hacer cosas y en reproducirlas. Mi cabeza va a mil por hora muchas veces. Y llega un momento de decir, pero ¿cómo puedes absorber esto? ¿Cómo puedes estar aquí? ¿Cómo puedes estar allí? ¿Cómo puedes estar en una conversación? Pues se puede estar. Es una duplicidad total. Pero como yo supongo que hay muchas personas que pueden hacer esto y que a veces luego sí que te estresas porque llegas a casa y llegas agotado o agotada, porque dependen muchas personas de ti y viceversa. También dependes tú de ellas, de esas personas que se realicen las cosas, los actos, los eventos. Pero vamos a ver el típico empresario o empresaria que llega a la oficina y tiene todo el elenco de personas que tiene que dirigir. Es un problema. Es una responsabilidad muy grande. Exacto. Ese es el estrés. Es un problema y aparte una responsabilidad muy grande. No es fácil ser director y un gran empresario. Es muy complicado porque para que eso se realice bien tienes que tener un buen equipo, un buen equipo capacitado y sentir que están ahí, que están apoyando, que consideran que esa empresa es suya, cosa que a veces es muy difícil. Porque lo que se hace primero es decir, la empresa es del jefe y a mí, con quien me pague las ocho horas, pues andando me voy. Y este señor tiene que pelear y en algún momento se puede sentir hasta solo en la pelea. Pero también es verdad que la obligación del empresario es tener personas capacitadas. Evidentemente, personas capacitadas, hay personas que sí, hay personas que no. De hecho, hay muchos paro ahora mismo. Sí. ¿Por qué? Porque no encuentran el perfil o no hay otros problemas que no voy a sacar aquí. Que no sé en el tema, que es el canal del alma. Pero que ahí tendría que ser más inversiones y que el ayuntamiento apoyara un poquito más. ¿Vale? A estas empresas. No sé de cuál estás hablando. Yo ese todavía no lo conozco. Por lo menos, por mi parte, nunca nos han apoyado. Por lo tanto, yo el ayuntamiento que me apoya un poco más no lo tengo delante. Somos gente de fe, de esperanza y de caridad. Porque contribuimos con todas las causas, a vidas y por haber, con el barrio, con el otro barrio. Estamos presentes en todas las marchas solidarias, en todo. Pero, lógicamente, no recibimos nada a cambio. Ni siquiera de las personas y de las entidades a las que apoyamos. Espero que eso cambie. Pero, en parte de que hay algunas entidades que sí que agradecen. La verdad es que tuve una marcha hace poco en Andorra contra la... Bueno, a ver si podían... Pues el tema del aborto. ¿Vale? Que es un tema que todavía no pueden abortar las mujeres. O sea, sean violadas o no sean violadas. Y está penalizado. Y tienen que desplazarse a la parte de Europa. Da igual si es parte de Barcelona, España o Francia, el país que quieras, para poder ejercer ese aborto. Y cuando fue increíble, la marcha fue tremenda. O sea, la sensación fue de que hicimos historia. Que ojalá eso repercuta a los que tengan que tomar la decisión y la tomen. Pero sí que agradecieron totalmente. Yo he recibido muchos mensajes de estas personas de Texas de Donas, que lo tengo que decir. Pues desde aquí enhorabuena que por lo menos en este grupo hubo reconocimiento. Y sabiendo tus condiciones de estrés total, de agotamiento total, que te acompañaron a Andorra después de haber pasado una noche loca. Yo sé que bailabas mucho por una discoteca que se llama de Sandere. La Sandere estaba allí, estaba la radio en pleno trabajo. Y por lo tanto el agotamiento tuyo era total. Si entras sin acabar una semana como aquel que dice, de un jueves a un viernes, habiendo hecho todo el trabajo que se hace en la emisora, después presentarnos a la discoteca a las ocho para que esto empiece a moverse y para que veas cómo resuena la gente y cómo se hacen los preparativos. Y te vas y después vuelves, abres una discoteca y atiendes y recibes y estás pendiente. Eso es un esfuerzo bestial. Y después continúa allí aguantando el tipo hasta el final, porque ya total, por lo que te queda para coger un tren y llegar a Barcelona a coger uno a tocar, no hace falta ir a dormir, porque ya por una hora o dos no vale la pena. Yo supongo que cuando llegaste a la tocar es que estés buenas y a dormir. Pues no, no dormí mucho. No dormí mucho porque estuvimos hablando, estuvimos montando todo lo que es la apertura de cómo se hizo. Yo digo no era a tocar, ¿eh? No, 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 a tocar hicimos una, pues primero dos entrevistas, hicimos... Aprovechaste el tiempo, tú no puedes estar quieta, ¿no? Pero sí que me eché un poquito, vamos a decir, son nada, cinco o diez minutos aproveché, pero evidentemente la tocar no es cómodo, no es lo mismo. Y bueno, de la noche al día fueron muy pocas horas y tampoco duermes a gusto. No, no, porque además están todos ahí hablando, se están diciendo. Exacto, exacto. Después te bajas, te preparas para lo que hay que hacer, para lo que hay que grabar y estar ahí todo seguro. Y cuando volviste ya venías cabo, ¿no venías cabo? Cuando volví sí que noté que eran 48 horas sin dormir, ya lo puedo decir. Y sí que mi cuerpo reaccionó de una forma que normalmente no reacciona. Y es que sí que estuve mala, 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 desencajada totalmente. Pero porque es que mi cuerpo estaba agotado. Agotado. Totalmente. El estrés te salía por los poros y todo el cuerpo reacciona pues o con vómitos o con diarreas o con inflamaciones, dolores profundos. Y es porque has llevado la máquina al máximo, ¿no? Estamos hablando de estrés, imagínate. Estamos hablando de un estrés de un trabajo. De un trabajo. Que dice que salna con gusto no pica. Hoy nunca. Está bien. Y la verdad es que me encantó, me encantó vivir esa experiencia y me encantó cómo realmente cuando tu mente dice vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Ya está. No le digas nada más porque como con lo cabezona que tú eres seguro que siempre te dice que vamos para allá. Sí, sí. Entonces nadie se va a enfrentar a tu mente y el que diga lo contrario se las tiene claras con Eva. Así que se enreda todo el mundo, se lleva a nuestra compañera Silvia, la pobre es más joven, muy activa, se lo pasó estupendo. Lo que sí, no pasó por el estrés nocturno que pasaste tú, pero yo creo que también cumplió muy bien su trabajo. Muy bien, muy bien. Pues te he hablado de estrés en un momento en la caminata que hicimos más de 14 kilómetros andando en marcha. Que los últimos 10 minutos no te puedo asegurar que me llevaban las piernas, me llevaban las piernas del cansancio tan tremendo, tan tremendo que teníamos. Incluso nos dijo vamos a comer algo, ¿no? Vayan bocadillos y tal y no pude probar nada, María, porque era tal cansancio, tal agotamiento que lo que quería llegar a casa, que teníamos un viaje de casi tres horas. Y la verdad es que muy bien el conductor y cuando llegué a casa, que desgraciadamente como aquí no hay autobuses nocturnos, valga la redundancia, pues nada, pues una compañera cogió y con su coche, el marido de la compañera nos acercó a casa. Muy bien. Pero es curioso que estamos hablando de estrés. Ahí es estrés. Aquí más natural que somos con el estrés, que es el pan de cada día en esta casa, porque claro, yo creo que el estrés es lo que también te mantiene vivo. Pero hay que tener un límite. O sea, hay que ser un punto de estrés, que es el estrés que nos hace ser luchadores, que nos hace ser imaginativos, que nos hace ser productivos. Porque si no hubiera ni un punto de estrés seríamos apáticos. Todo lo contrario es peligroso. Yo prefiero este punto de estrés que me sienta bien, que me hace sentir vivo. Ahora, pasarme de la raya como te pasaste tú y yo, que no moví tanto, también me pasé un poquito, al día siguiente tampoco respondí como tenía que haber respondido. Y no pude asistir a la marcha de la CEIME porque no podía llegar. Otro compañero que fue más valiente y otro más estuvieron allí presentes, haciendo el trabajo para la radio y para que las cosas salieran bien. Bueno, pues que a veces por nuestro trabajo no tenemos solo una actividad, tenemos varias en un día. Y no se va a discutir cuando te pasan una agenda de ayuntamiento y tienes que asistir a tres cosas en un día. Y te tienes que repartir como puedas y tienes que estar aquí en Plaza Santana y dentro de dos horas tengo que estar en el puerto, como se suele decir. Entonces, hay muchas cosas a qué acudir y a veces es complicado. Yo siempre digo a Eva que vayas seleccionando, por favor. Sí, porque, a ver, yo una cosa que aprendí, porque seguramente soy más mayor que tú y lo soy, es que no soy Dios y me acepto. Cuando tenía tu edad también quería estar en todos los sitios, 24 horas al día y no sé cuántas cosas. Hoy en día es que me lo tomo con más filosofía. Entonces, Eva me mira y dice, y esta no se estresa, ¿eh? Pero que no se estresa es que cuando la veo estresada es cuando me retiro porque echa humo. Es como la fotografiadora hasta que echa humo, pues ella igual, echa humo, ¿no? Por las orejas. Mejor no acercarte. Y voy haciendo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Para calmar el ambiente, más que nada. Pues esto es el estrés, el estrés de una convivencia, de una asociación, de una radio y de cualquier tipo. Yo creo que María, cualquier trabajo, crea estrés. Ahora, el nuestro es más divertido. Sí. Pero te voy a asegurar que, como he dicho antes, ¿no? Cuando lo haces con gusto, cuando lo haces una cosa que realmente sientes y quieres, bueno, a veces sí que, como dice María, que me ofusco, me ofusco, me ofusco y yo ofusco la... La cortina negra. Sí, 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 me ofusco, me sale el alien, como te digo yo, y bueno. Bueno, pero ya la conocemos, la queremos mucho. Entonces nos vamos todos de aquí y la dejamos sola. Y dijimos, ala, ahí te quedas. No, pero... No, no, por terapia, dejadla sola. Pero bueno, luego me doy dos vueltas, me entranquilizo un poquito, porque eso sí lo tengo cuando ya estamos asumidos y estamos en... Que hay personas que no lo hacen. Pero yo te quiero decir también una cosa. El estrés produce un problema que la gente no es consciente, y aparte de otros muchos que a veces sabemos que no produce dolor de estómago, malos sueños, no dormimos, tal. Produce lo que se llama el estrés oxidativo. Oxidativo. O sea, nos estamos oxidando por dentro. Somos como las latas que se oxidan por el estrés, porque se desprenden una serie de cosas de nuestro cerebro que actúa sobre nuestro cuerpo y hace que envejezcas, que envejezcas. Así que, por favor, si te quieres mantener joven, baila, canta, ríe, pero no te estreses. Yo te digo, yo joven, sí. Es que hoy me han quitado 10 años, María. Sí, me parece muy bien, pero no será verdad. Te estaban haciendo la pelota. No, 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 10 años. Estaba tomando un café. ¿Qué? ¿Cómo te quieren, cariño? Te digo, hoy por Dios, qué alegría. Hoy por Dios, serán las cremitas. Las cremitas, sobre todo las cremitas. Las cremitas que se pone la niña. Pero sí, sí, mi recomendación es esta. Acuérdate que las monjas de clausura siempre se mantienen jóvenes y estáticas. Bueno, la monja. Coges a una monja y desde los 40 hasta los 70 te puedes plantear qué edad tiene la monja. ¿Pero por qué? Porque viven en silencio, recogimiento, viven cerraditas, les da el aire de sus jardines, se dedican a hacer pastelitos. Entonces, no ponen la tele, no ven las malas noticias. Pues claro, pues son felices. Esa felicidad y esa tranquilidad en el alma, pues las hace una buena cara. Bueno, puede ser, puede ser, pero estamos hablando, imaginaos que hemos entrado con un estrés. Sí. Es que siempre nos vamos de margen. Un estrés por un accidente, un estrés laboral. Sí, es más común hoy en día. Sí, pero imagínate un estrés de pareja. Bueno. Eso es muy complicado, ¿eh? Eso es más complicado todavía. Eso es muy complicado, porque tú del trabajo estás ocho horas, con la pareja unas cuantas más. Y si encima te estresa, va a ser que si vengo cansado y me estresa, no voy a hablar contigo. Imagínate, situación. Bueno. Mujeres, que es real, y están conmigo. Vamos a ver, el tema de la ropa. Bueno, el tema de la ropa es increíble. Que se desborda la ropa. Y lo voy a decir textualmente. Y si estáis conmigo, enviar mensajes. A ver, ¿qué pasa sexualmente? Textualmente, no sexualmente. Textualmente. Entonces, vamos con la ropa. Ropa interior. La tienes que dejar en un sitio, en el cubo. Pues, ¿por qué te encuentras siempre en los calcetines en otro sitio? Porque todavía no les enseño el camino de donde se deja la ropa. No, no, en mi casa no pasa. Ah, no pasa eso. No, ¿por qué? Porque tengo dos cestos para ropa. Y si yo soy organizada, que no lo soy mucho, Carlos lo es mucho más. Entonces, ha enseñado a sus hijos a que lo sean. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Ha enseñado. Y entonces, todo el mundo sabe dónde va la ropa. ¿Vale? Otra cosa es cuando la sacas de lavadora, señoras, acuérdense que siempre aparece algún calcetín. Lo sabéis, ¿no? Sí. El calcetín, siempre hay uno. Impares. Están dispares, ¿no? Sí, sí. Después, tenemos la suerte de que hoy en día los jabones son de buena calidad y hacen un buen trabajo. Pero recuerdo el tiempo de mi mamá, en el que se usaban lejías, estas cosas. Tú metías ropa, si se mezclaban los colores, podía salir cualquier cosa menos lo que habías puesto. Y rosa, de color rosa. Rosa, amarillo. Sí, sí. Y sobre todo, los conjuntitos que nos comprábamos cuando teníamos 20 años, pues, ¿qué pasa? Que eran conjuntitos y que salían de diferente color la braga y el calcetín o lo que fuera, ¿no? Entonces, tu madre te miraba y te decía, no pasa nada, hija mía. Total, no te lo va a ver nadie. Y ella, ¿qué sabría lo que me iba a ver? Sí, pero el estrés es decir, pero vamos a ver, aparte de la ropa, si acabo de fregar, señor mío. No pise. No pise usted. No, claro. Pues no. Ay, que se me ha olvidado. Se me ha olvidado el reloj. Ay, la corbata. Ay, los gemelos. Bueno, si pasa algo, lo próximo es tomar la fregona y cuando vuelvas ves pasando. Pero, ¿y eso no se estresa? Sí, pero bueno, tampoco. Imagina. Si le das la fregona y le dices, cuando regreses, ve con ella, pues, te quedas tan fresca. Pero, vamos a ver, el tema de las comidas. Uy, yo lo he resuelto. Ahora no cocino. Claro, la gente no valora lo que es la cocina hasta que no pasa a ser cocinero. El tema de la cocina es un mundo, aparte. Claro. El niño que te viene a las tres. Uy. La niña que te viene a las dos. El marido que te viene a la una. Vale. ¿Y cómo haces todo esto? Puchera y igual para todo mundo. Aquí no se escoge, menos yo, que no como pescado, los demás a callar. Pues ese es el estrés de una mamá de casa normal y corriente de toda la vida. Ya, ya, pero porque esas mamás normales y corrientes, que se quedaron solo, entre comillas, con la función de mamá, que son las más sacrificadas, son las que creen que tienen que estar al servicio de todos 24 horas al día. Y no se han reservado ni un espacio para ellas. Señoras, se han equivocado y creo que con los años que han pasado se han dado cuenta. Porque lo que no puedes decir no es que al niño no le gusta aquello, al papa no le gusta lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Va a ser que no, va a ser que no, el plato es para todo el mundo igual. Pero vamos a ver, María, yo, el plato es para todo el mundo igual, pero es real. Y entonces ya viene el tema de los nietos. ¿De los? De los nietos. ¡Aú! Eso ya es... ¡Aú! Me estrés. Ay, que tengo que recoger a la nieta a las cinco, que tengo que darle la comirienda, que lo tengo que bañar, porque la madre viene más tarde, porque es estrés. Mira, esas funciones son las que la gente, sin darse cuenta, ha aceptado por situaciones de la vida, ¿eh? Yo me han sido diferentes mis situaciones y por lo tanto no me han tocado tanto así. Pero es igual, yo hubiera puesto normativas. O sea, tú tienes unos abuelos para que te echen una mano en el momento puntual, no de servicio. Que a ver, aquí la gente se equivoca, que cuando alguien se jubila ya está libre para todos. Va a ser que no, va a ser que a lo mejor tiene una edad de descansar, de hacer otro ritmo de vida. Y que te vengan de visita, pues es muy guapo. Pero que tengas la obligación de coger al niño a las siete de la mañana, que te lo dejan en la puerta, siendo un bebé metido entre mantitas, porque eso lo he visto. Y la abuela le tiene que hacer el biberón, vestirlo y llevarlo a la guardería. Tirándote un carro. Una señora que a lo mejor tiene setenta años, va a ser que ya no tiene tan mismas fuerzas que cuando tenías cincuenta. Pero es que es real, María. Pero es real, pero porque se lo permiten. Y porque después hacen chantaje emocional. Es que si no lo hacen, no te voy a traer al niño. Vamos a ver, señores, no sean ustedes los egoístas. ¿Cómo que no le va a traer niño a la abuela? Sí se lo tienes que traer. Pero lo que no tienes que convertir a los abuelos en las chachas. ¿Por qué no son las chachas? ¿Por qué no? Bueno, pues esto es otro tipo de estrés. ¿Otro tipo? Hay muchísimos más estreses. Muchos, muchos. Pero lo que más es la mente. Vamos a retomar otra vez lo de la mente, María. Que es que tú haces fotogramas. No sé si algunos harán por la noche fotogramas. Pues mira, esto lo tenía que haber hecho así. Pues esto, hoy me he quedado esto sin hacer. Mañana, acuérdate. Mira, eso es un error que yo he cometido durante mucho tiempo de mi vida. Irme a la cama y hacer un repaso de lo que he hecho durante el día y de lo que voy a hacer al próximo día. Oye, no. Antes de meterme en la cama puedo repasar lo que ha pasado. Pero sobre todo, desde que se han inventado las agendas, pues uno escribe. Escribe. Y cuando se va a la cama, como lo ha dejado todo escrito, lo que ha ocurrido ahora que quiero recordar para arreglarlo mañana y lo que propongo para mañana se queda ahí. Otra cosa es que aparezcan imágenes que lo que intentan es aligerar la carga emocional. Esas imágenes, lo que tienen que salir a flote. ¿Por qué? Porque están ahí cargándote totalmente esa mochila. Entonces, cuando el estrés es muy grande, de alguna manera busca una fuga. Y lo busca a través de la mente. Y lo busca a través de las imágenes. Y salen desbocadas. Y a lo mejor te sales que estás en el monte comiendo patatas y no lo estás. Pero, bueno, tu situación te lleva allí para evadirte un poco de esto. O empiezan a salir todos los fantasmas, todos los dragones de las mazmorras, porque esos dragones son realmente la transfiguración de tus emociones negativas. Y aparecen. Pero, María, sí. Vamos a abrir otro estrés. El estrés sexual. Ahora sí que te digo que es el estrés sexual. Tú imagínate, una pareja que no se puede quedar embarazada, que tiene que ir a tratamientos. Eso, y que van probando, van probando, y no hay manera de desembarazo. Imagínate ese estrés. Porque la autoculpa. Porque yo no valgo. O el otro no vale. Pero eso es un problema de sociedades. A ver, ¿quién ha dicho que todas las parejas tienen que tener hijos? Vamos a ver. Otra cosa es que es un deseo de todo ser humano el perpetuar la especie, el tener un bebé entre los brazos, el ser mamá o ser papá. Es muy lindo. Pero no es justo sacrificar la pareja en pos de esta historia. Ni de acusaciones por medio, que si es culpa tuya, que si es culpa de ella, que si no sé qué, que si no sé cuántos. O sea, cuando dejemos de preocuparnos realmente del problema, va a aparecer la solución. Yo estoy de acuerdo que hay que ir a visitar al médico después de tomárselo con tranquilidad la vida. Primero disfruten como pareja. No soy pareja y quiero ser madre. No, 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 pero que no es que soy pareja y quiero ser... No, imagínate que ya ha pasado el tiempo. Ya ha pasado el tiempo. Vale, pues entonces mi recomendación es un buen médico que lleve el tema. Tienes que estar ya abierta que esto te va a costar una inversión, porque un hijo desde el principio siempre son inversiones. Entonces, una vez pasado esto y aceptado este tratamiento, que para la madre va a ser muy estresante de entrada, porque va a ser la que pone su cuerpo al servicio de la búsqueda de ese bebé, y por lo tanto se la va a hormonar más que a un conejo, y va a tener un carácter de mucho cuidado, porque hormonado a una mujer normal, cuando va a venir la regla, ya tiene su punto. Imagínate cuando se la hormona en exceso para poder producir esos óvulos que le vayan a dar la seguridad de tener algo bueno para poder fecundar, y estar ahí a la disposición de ese laboratorio que va a hacer la fecundación, que la va a colocar, todo lo que quieras. Es un proceso árduo, es muy difícil, pero se lo tienen que tomar con más tranquilidad de lo que se toman muchas parejas. Bueno, pues se lo tienen que tomar con mucha más tranquilidad, pero lo real es así, ese es el estrés, el que no quedarme, el coger, pues, ir a la farmacia, a coger la prueba, para saber que no estamos embarazados, y volvemos otra vez, y la fecundación. Y si dejamos un tiempo que la naturaleza haga su camino, ¿qué opal? Eso es un estrés, ¿eh? Yo tengo mucha gente que siempre he recomendado lo mismo. Mire, oiga, los niños que van a nacer son almas que están al otro lado, esperando a una mamá. Pero ellos deciden escoger el momento de llegar a ti como mamá y como papá. Pero claro, imagínese a esta almita que está ahí como mirando a través de la ventana la situación y decidiendo que quiero que seas mi mami, y sintiendo todos tus nervios, todos tus miedos, todas esas angustias se lo está replanteando. Va a ser que no voy. Va a ser que no voy, porque esto es un caos. Y yo aquí de momento estoy tranquilito. Voy a cambiar de mami. Pero eso, hay a veces que... ¿Qué pasa, María? Sí, que sí, que no es realidad. Estamos hablando de realidades. Pero ¿cuál es la solución? Seguir estresado. No estar dispuesto a que sabes que tienes que pasar por esa situación. Pero mientras pasa y te quedas y estás asistida, pues bueno, pues vive la vida más tranquila. Porque el estrés hace que el cuerpo no esté en condiciones de concibir. Eso es una de las primeras causas. Sí, vale. Lo segundo de lo que estás diciendo, ¿vale? Es verdad. Muchas veces el cuerpo reacciona diferente porque no está preparado. Claro. Ok. Pero mientras en el impas de que el cuerpo no... Primero, la cantidad de dinero que te puedes gastar. Ah, es una cosa. Eso te puede hacer la cuenta bancaria. Segundo, la cantidad de malas energías, por decirlo así, y de broncas, y de broncas que puedes tener con tu pareja. Ya. El tema de que estoy ovulando o no estoy ovulando. Todo eso que dices, bueno, pero es que yo soy una máquina aquí. Ah, sí, sí. Cuando has entrado en el proceso en el cual tienen que hacer todo esto, te conviertes en una máquina. Eso no te olvides. Pero ya lo tienes que admitir. Lo tienes que admitir. Ya está. Entonces, o entras o no entras al juego. Otras veces es la situación, bueno, de que es como un reto, es como una necesidad, es como consolidar mi pareja, es como un seguro de que ya tengo un hijo que lleva tu apellido y me va a ayudar a estar aquí. Hay muchas situaciones que conllevan muchos estreses, ¿no? Pero cuando realmente hay una pareja y está bien, está enamorada y está tranquila, no te tienen que echar los trapos de es que tú no eres, es que yo no soy. Puede pasar, María. Es que pasa. Eso no es que no lo invitamos nosotros. Pero es que es triste. Es triste porque yo me acuerdo de mi amiga, que ya no está. No tuvieron hijos porque da la casualidad que cada vez que esta mujer estaba ovulando, estaba enfadada con su pareja, con su marido. O sea, como estábamos de morros, ese día no tocaba y justo ese día su vida ha quedado embarazada, seguro. Bueno, aparte de esa curiosidad, pasaron los años y se encontró que ella tenía un mioma importante, ¿ok? Bueno, como una mandarina o más grande y se lo quitaron. Y yo recuerdo, porque yo sabía la historia, que esta mujer realmente no se quedó embarazada porque haciéndole una prueba al marido se encontraron que sus espermatozoides no eran de calidad y, por lo tanto, unos no tenían cabeza, otros no tenían cola y cuatro que quedaban vivos no llegaban a la carrera para llegar a hacerla fértil, la historia. Pero lo triste es que aún sabiendo esto, porque el marido era consciente de esa realidad, el día que la operaban, el día que la sacaron de un quirófano, de esa intervención, el marido, guardándose su machismo, me miró a la cara y me dijo, ahora seguramente se podrá quedar embarazada. Y yo lo escuché y dije, menudo mentiroso, si sabemos dónde está el problema, pero él no sabía que yo lo sabía. Entonces, imagínate hasta dónde está esa necesidad de machismo. Pues mira, tenemos otro y vamos a terminar ya, si te parece bien, con ese estrés de que el hijo tiene que llegar a la universidad y tiene que tener unos estudios y tienes que tener un seguimiento y tienes que ir a esta universidad porque el papá ha ido a esta universidad y porque tienes que ser abogado o arquitecto. Esto es el primer campo de frustraciones para nuestros jóvenes. Son las frustraciones de los jóvenes porque no les da la opción de escoger o de hacer lo que realmente sienten o para lo que realmente han venido. ¿De acuerdo? Porque nadie le pregunta al niño, lo primero que tiene que ser es feliz. Tú quieres ser feliz, tú quieres a sus hijos felices. Entonces, escúchalos, que a lo mejor este señor no quiere ir a la universidad, pero quiere ser un buen profesional en lo que sea. Y en lo que sea, a lo mejor tú no entiendes nada. Porque hoy en día hay muchas cosas variadas en las que tú no llegas a comprender la tecnología y las formas de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, también es la frustración de esos niños que nunca van a ser felices porque papá le hizo hacer una carrera que no quería. Y también es las frustraciones de esa familia que quieren que ese niño consiga lo que ellos no han conseguido. Sí, ese es el problema. Es el problema. Si tú no lo has conseguido, oye, deja de decidir al niño o a la niña en este caso. Si quieres estudiar o no. Y si no quieres estudiar, a trabajar. Claro. No hay nada más. No hay problema. No hay nada más. Lo primero que hay es saber es aceptar, hablar, dialogar. Y yo recuerdo a mi hijo mayor llegar a casa y decirme, no voy a seguir estudiando, ¿vale? Y me lo miré y dije, muy bien. Porque ya sé que no lo vas a entender. Yo quiero coger el camino más difícil y me voy a trabajar. Ante eso, nada que decirme. Ahora, si me hubiera dicho que se iba al sofá a ver la tele, le hubiera dado dos cachetes. Aunque no están permitidos, se los hubiera ganado. Pero ante eso, no pude negarme. Él decidía, no voy a hacer nada, sino voy a trabajar. Claro. Y ahí se fue. Pero tuvo el tiempo de hacer trabajar, saber lo que era trabajar, irse a la mine, tener tiempo de sobra para pensar y regresar y plantearse que quería estudiar. Pero esa decisión, esos caminos fueron suyos. Yo jamás le obligué a ninguno a que hiciera lo que a mí me hubiera gustado. Pero hay familias que es así, oye, pues que si no no me da la universidad, claro que va a ser de él o de ella, señores. Si a lo mejor mañana no estamos, señores. Yo que me hago cruces cuando escucho y que lo he escuchado. Sí, todo el mundo ha escuchado esa barbaridad. Y más en el tiempo actual. ¿Cuántos universitarios están en paro? Montones. Como todos los oficios. Pero a lo mejor tiene más salida un oficio que un universitario. Porque por situaciones, por países o por lugares. Claro que todos pensamos que lo importante es que todos los niños tengan una formación de base, tengan los estudios reglamentados. Y en el momento que pasen todas las fases, pues bueno, pues deciden el camino. Que tenemos que orientarlo porque también tenemos mentes jóvenes que están soñando cosas, como soñan todos. Y quiero ser artista. Y cuando a ti te sueltan el quiero ser artista, tú dices, ¿cómo dices? Bueno, yo te dejo ser artista, pero primero hazte una formación. Señores, hasta aquí ha llegado. Tenemos como novedad que hay una parte que son 10 minutos. 10 minutos que no lo vais a ver en vídeo. Estos 10 minutos, si queréis escucharlo, conectaros a la aplicación de app, al iVoox, y escucharéis el programa completo. Bien. Así que estos 10 minutos los hemos hecho a posta. No es que vaya fallado nada. Que simplemente... Ideas de la Eva para tenerlos pendientes. Lo que es el vídeo íntegro, el sonido íntegro, lo escucharéis en iVoox. Y sobre todo porque lo escucharéis en directo, en directísimo. Y si queréis el sonido completo, descargar la aplicación del iVoox, descargar nuestra aplicación y escucharéis todo el programa enterito, 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 enterito. Porque el vídeo, faltan 10 minutos de la entrada y se ha hecho a posta. No digáis que falta el vídeo, faltan los... No, 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 no. Vayan buscando, señores. Vayan buscando esos 10 minutos. Damos premio. Que le encuentre, que levante la manita. La manita para arriba. Eso es como la chochona. Premio, premio. Bueno, así que hasta aquí ha llegado María, despido del espacio. Bueno, despedimos juntas. Hasta la próxima semana, os esperamos. Gracias por estar aquí, como siempre. Un besito, hasta luego. Hasta luego. Vols escoltar la ràdio de Mataró? Ràdio, la veu de Cerdanyola.